Este niño mexicano se volvió viral por cantar muy a la talla de Javi y Peso Pluma, pues está haciendo la sensación de todas las redes sociales y también haciendo temblar a los reyes de los corridos, pues hay quienes piensan que el pequeño tiene un futuro impresionante, ya que podría convertirse en una gran competencia. El género de los corridos tumbados ha tomado mucha fuerza en los últimos meses, pues gracias a exponentes como Peso Pluma y Natanael, este ritmo tradicional mexicano está siendo escuchado en todos los rincones del mundo. Y aunque Peso Pluma ya está consagrado como el rey de los corridos tumbados, su trono está en la cuerda floja, pues bastantes jóvenes se han inspirado en su música para demostrar su talento en el género, tal como lo está haciendo el joven estadounidense Javi. Javi en este momento está siendo el centro de atención de todas las plataformas digitales, pues su música la está rompiendo por completo, llegando a millones y millones de reproducciones y alcanzando la fama en tan solo meses, algo que a otros artistas les ha costado años y años en lograr. Y es por eso que todos hablan de que Javi es el nuevo artista revelación, ya que su talento tiene impresionados a todo el mundo, tanto es su furor que hasta artistas como La Bichota lo admiran, y así lo demostró al conocerlo personalmente, diciéndole que su canción favorita del momento era el tema del jovencito titulado La Víctima. Y es así como el género de los corridos está haciendo todo un boom, y por eso es que usuarios afirman que los reyes antiguos como Peso Pluma y Nathanael deben de estar atemorizados, pues parece que su tiempo ya pasó, porque ahora son los jóvenes quienes llegan con más fuerza, como lo está haciendo el adolescente Javier. Sin embargo, Javi tampoco la tiene tan fácil, pues desde lo más profundo del internet apareció un pequeño mexicano que es aún más joven que él, y está paralizando a todas las redes sociales por cómo canta. Y yo puedo comerte como a ti te gusta, si solo te dejas querer, y en caliente yo voy por ti. Se trata del pequeño Derek Espinosa, y aunque hay muchos que lo admiran y dicen que es el doble de Javi, también hay quienes se burlan del pequeño diciendo cosas como, tiene talento, solo falta encontrarlo. Creí que era el doble de Javi, pero viéndolo bien es como el triple o el cuádruple, y hasta hay quienes dicen que se parece más a Russell de la película A. Pero a pesar de las críticas, son más las personas que afirman que este pequeño tiene mucho potencial, tanto así que hay usuarios que hasta aseguran que canta mejor que Peso Pluma y Javi juntos, emocionando a todos los verdaderos fanáticos del género. Y empezamos desde cero y lentamente formó un imperio, y comenzamos con los veinte de estos kilos hoy me estoy riendo, y para los que no me creían que yo podía pensar en grande, y ya no fuerte todavía con la bendición de mi madre. Y aunque las opiniones estén muy divididas, lo que sí es una realidad es que este pequeño con mucha constancia y aprendizaje, los usuarios afirman que será una futura competencia para los actuales reyes de los corridos. La vida me enseñó, que tienes que hacer presente, con el que un día te humilló, y bien recuerda aquellos tiempos que he salido de lo... Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora después de verlo, díganme qué opinan. ¿Cuál es tu cantante de corridos tumbados favorito? ¿Qué piensas del pequeño Derek? Nos vemos en el próximo video.